bueno este es un vídeo que vamos a empezar a hacer para el armado de la máquina collarín industrial listo entonces aquí vamos a empezar qué herramienta necesitamos para poder armar una collarín es llave 8 destornillador de pala y estrella llaves número 10 y llaves número 14 en el caso de nosotros pues que tenemos la herramienta en vez de utilizar destornillador vamos a utilizar un taladro si por por lo rápido y cómodo para nosotros en el caso de ustedes pues ya le tocaría o conseguirse el taladro o manualmente con un destornillador de pala o estrella lo vamos a hacer en el transcurso del vídeo lo vamos a presentar entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir la caja y la máquina va a venir en esta posición la máquina no, el herraje pues de su tablón viene con sus dos laterales, sería un lateral izquierdo y un lateral derecho listo, lo vamos a colocar de esta manera listo, viene su complemento del lateral izquierdo lo vamos simplemente a montar en el izquierdo lo montamos y le ponemos el complemento del lateral derecho esto es una gaveta donde viene la tornillería del armado del cabezón del mueble cierto entonces viene su tornillería todo esto, todo esto lo vamos a utilizar en el armado entonces aquí lo vamos a mostrar esto, esto es lo que ya trae desarmada la máquina entonces lo primero que vamos a hacer es montar los complementos y en los complementos vamos a montar este herraje o en este caso sería como la especie de tuerca de los tornillos entonces que vamos a hacer simplemente cogemos el herraje o este tuerca y la vamos a subir notan aquí, notan aquí que tiene un huequito entonces lo vamos a montar no en el de arriba sino en esta ranura de abajo si, lo notan, listo, aquí vamos a poner el tornillo y aquí vamos a poner la tuerca o el raje simplemente con la mano que ingrese el tornillo en el de arriba y lo mismo el otro lado aquí está el otro lado lo ponemos y la idea es que él con la mano me lo sostenga bueno, eso es lo primero que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo con el otro lado exactamente igual es montamos el herraje sacamos los tornillos del herraje o tuerca y hacemos exactamente lo mismo no en el de arriba sino en la ranura de abajo le ponemos el tornillo ponemos en la tuerca entonces ya pusimos las tuercas en los laterales ahora lo mismo que vamos a hacer es ubicar el lado de mis derecho y ubicamos si nos ponemos de frente este sería el frente o sea, este lado de aquí que se ve en el video en el video se vería atrás de parte mía sería mi frente entonces esta es la parte del tornillo del herraje entonces vamos a colocar este complemento del herraje donde normalmente ya trae su marca si? si no la trae igual no importa lo que importa es que vamos a ubicar este este travesaño llamémoslo travesaño para sostener el herraje entonces ya vamos a colocar las tuercas para que no lo pongan listo? aquí viene si a ustedes mismos pueden regar las tuercas allí no hay problema porque todo esto viene a una misma medida pues simplemente lo vamos a montar en estos huequitos si? lado derecho mío y lado izquierdo de mi lado si? aquí simplemente todo lo vamos a poner solo con la mano no hay necesidad por ahora de apretar solo lo vamos a armar y después ajustamos con la llave listo? este sería uno de los pasos seguimos el paso del travesaño inferior lo que vamos a hacer es voltear el herraje pasas arriba y la ubicación del herraje en el mueble es si se nota en el video es aquí tiene un hueco pequeño que sería el hueco donde va la antena que ya la vamos a ver ahora más adelante como va armada aquí en este hueco pequeño lo vamos a ubicar lo más atrás que se puede aquí porque está la parte trasera del mueble entonces lo vamos a ubicar que es más o menos de un centímetro de acá de la orilla del tablón al herraje y que nos quede más o menos entre la mitad de estos dos huecos el grande y el mediano lo mismo lo mismo hacemos a este lado eso lo podemos hacer de una vez para ir adelantando bueno y seguimos con el travesaño inferior donde van quedan los perales simplemente lo vamos a ubicar aquí y vienen estas dos láminas con sus tornillos son como una especie de tuercas que vamos a hacer la lámina la vamos a montar por debajo de esta de este doblez entonces lo ponemos aquí si y acá obviamente le buscamos el nadito para que queden por debajo del doblez lo voy a sostener lo ubico por debajo de este huequito si y le ponemos el tornillo esto es como una especie de tuerca de tornillo de tuerca ya hacemos lo mismo al otro lado montamos la tuerca y le vamos a montar el tornillo lo aprietan con la mano hasta donde lo puedan ajustar con la mano no hay necesidad por ahora con llave bueno listo por ese lado que continuamos después de que armamos el mueble ya nosotros ubicamos las medidas del herraje y en este caso como les decía inicialmente como les decía inicialmente van a utilizar o destornillador sino que con destornillador un poquito duro nosotros lo hacemos con taladro si entonces estos tornillos que son para madera lo vamos a ubicar en este caso con taladro para ubicar el en la madera entonces como pueden observar es mucho más rápido con taladro que con destornillador pero si no lo tienen pues les toca con fuerza apretar ok listo pues es el lado ahora vamos a ubicar los pedales que son los que vamos a utilizar más adelante en la máquina listo ella trae su pedal que es para acelerar y el pedal para levantar el cuenza a tela es como lo ubicamos el grande si nos hacemos acá de frente supongamos que este es el frente de nosotros si este es mi frente lo vamos a ubicar el grande de mano derecha con este frente cierto es como los los montamos con sus bisagras y obviamente las tuercas ¿no? bisagra y ternal ¿cómo lo vamos a montar? simplemente ponemos la bisagra por debajo en esta primera ranura si de derecha e izquierda vamos a montar tornillo por acá y tuerca por debajo ok apretamos con la mano por ahora solo apretamos con la mano no necesitamos llaves por ahora y seguimos con la bisagra izquierda ¿para qué? para que se sostenga porque él entra aquí ¿listo? en este caso entonces voltamos a otro punto entonces si estoy así mira que cuando yo lo volteo está derecho ¿por qué? porque estamos de frente entonces si estamos de frente lo único que hacer es que la marca se vea hacia arriba y aparte de eso aquí arriba tiene unos como unos huequitos que ahorita van a ver para que este huequito van a quedar en este caso hacia arriba o hacia acá atrás entonces obviamente colocamos la bisagra izquierda como para que sostenga y en este caso lo que sí importa es que esto no puede quedar ajustado o sea que se cierre para que este pedal mira o sea si lo ajusto mucho él se queda como apretado ¿si? entonces lo que tiene que jugar aquí es que debemos tener un pequeño margen que tenga un margencito para que este se mueva de derecha izquierda y este se tiene que mover totalmente libre y apretamos con la mano por ahora y seguimos con lo mismo hacemos lo mismo pero con el pequeño en este caso volvemos aquí en la posición si estoy al frente del RAE en la posición izquierda hacemos exactamente lo mismo colocamos la bisagra por debajo en este primer o último o sea el primero de izquierda derecha o último de derecha izquierda ¿si? si van a entender entonces vamos a montar acá ponemos la tuerca por debajo listo y hacemos exactamente lo mismo con el pedal con los huequitos hacia arriba o hacia acá atrás del derraje aquí lo único que vamos a hacer es calcular que nos quede sosteniendo el pedal hacemos exactamente igual con la mano con la mano lo necesitamos apretar con llave todavía listo y que nos quede totalmente libre que se mueva solito se escuche de lado ya quedamos con los pedales seguimos con las bases de los pedales estas bases son para la cadena del pedal que ahorita la vamos a ver más adelante y la varilla que acelera el motor ok entonces ubicamos estos guías con los tornillos pequeños aquí se notan son dos más pequeños que estos iniciales que vamos a ubicar de la siguiente manera entonces simplemente ponemos la guía ponemos el tornillo y obviamente su tuerca por la parte de atrás ahí está ahora vamos bien si algo lo dejamos aquí alineado simplemente siempre vamos a ajustar con la mano por ahora porque necesitamos solo armar y después llevamos el ajuste de todos los tornillos y este lo vamos a dejar contrario o sea no lo dejamos alineado como este sino que lo dejamos como si se estuvieran mirando o sea que queden como mirando hacemos exactamente lo mismo bueno entonces si en el video se nota yo les dije que va mirándose cara a cara en este caso la máquina collarín no se miran así sino que si van a quedar definitivamente para el lado igual que el otro si entonces ahí me disculpan pero es que la filete ahora son las que si llevan ese otro lado es lo mismo lo mismo hacemos lo mismo colocamos la tuerquita listo la tuerquita apretamos apretamos con la mano que queda aquí alineadito con el pedal y con la mano apretamos ahí prácticamente ya quedó armado lo que es la estructura metálica que es su y en este caso nosotros tenemos una llave que se llama rache si no la tienen pues con una llave 14 normal entonces si es llave 14 normal pues empiecen a ajustar o apretar en este caso yo tengo la rache porque tengo la herramienta para que sea más rápido lo único que llave es ajustar hasta que el tornillo se sienta ajustado o apretado ahí se llama a ajustar todos los tornillos que inicialmente todos 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 lo vamos a ajustar todos lo vamos a ajustar listo este seguimos con los de acá ajustamos lo más no muy fuerte o sea en el caso de que ustedes sientan que ya apretó ustedes mismas cuando lo estén haciendo van a sentir como una especie de resistencia que ya ajustó si ustedes le hacen demasiada fuerza que va a pasar que se nos va a dañar la rosca del del tornillo y obviamente pues va a ocasionar un problema ahí pues adicional al armado de la máquina entonces simplemente ajustamos hasta que se siente una resistencia y y en este caso los tornillos de los pedales si debemos tener dos llaves 14 una para sostener la tuerca en la parte inferior si y yo la otra para apretar la parte superior en este caso que estamos con los con el herraje patas arriba lo mismo apretamos hasta donde haya resistencia hacemos la misma por acá con toda la tuerca vamos a hacer exactamente lo mismo ahí se siente la resistencia y aquí hacemos lo mismo listo lo mismo listo y recuerden que estos tienen que quedar así ok totalmente libres ok bueno vamos a continuar con la gaveta esa gaveta pues que viene para guardar los accesorios simplemente lo vamos a ubicar casi a ras de acá de la tabla este es el frente de la máquina entonces lo ponemos casi a ras puede ser sobrando también un centímetro hacia adentro y aquí tiene sus rieles aquí tiene sus rieles obviamente aquí tiene lo vamos a ubicar encima de la gaveta el riel y vamos a ubicar el lado izquierdo de la gaveta simplemente lo ubicamos encima del riel y con un destornillador o taladro lo vamos a ajustar pero en este caso yo voy a utilizar el taladro pues por lo rápido en el armado y para el video aquí ubicamos simplemente los tornillos en cada huejito él tiene ahí su orificio ustedes utilizan taladro o destornillador de estrella en este caso pues como me di cuenta ya quedó pues que queda deslizando y que no se salga listo esa es la montura de la gaveta ya seguimos con la altura del rajo acá ustedes lo que van a hacer es lo siguiente mira a veces en el video se notan las rayitas que tiene ahí al lado se nota si no puede de la luz vamos a ver bueno entonces mira aquí en la altura como lo vamos a nivelar dependiendo la altura del usuario pero la altura más normal que se utiliza pues para estatura normal o sea ni para gente muy alta ni para gente muy baja contamos a partir de la línea de abajo ahí se notan 10 líneas una si si ahí lo tienen de ver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez en la en la rayita diez ahí le vamos a dar la altura al herraje apretamos un poquito y con la llave ajustamos listo este es el tornillo del frente y los laterales lo mismo que se sienta una resistencia en el ajuste del tornillo entonces le dejamos a diez rayitas si cuando la máquina ya ustedes se sienten en ella y la sienten muy alta o muy baja van a hacer lo mismo van a aflojar los tornillos y le van a dar la altura más o menos entonces igualmente de este lado tienen las mismas rayitas y vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y hacemos exactamente lo mismo apretamos apretamos y apretamos ok entonces ese ya es prácticamente aquí ya quedó armado lo que es el herraje metálico de su máquina collarín ya vamos ya venimos con el video de los complementos de la collarín para poderla terminar de armar listo entonces esta es la caja donde va el cabezote y los últimos complementos de la collarín aquí simplemente vamos a abrir la caja y abrimos los complementos que están a él cierto lo que vamos a hacer es inicialmente es ubicar las bases de la collarín donde se va a sostener su cabezote en el mueble entonces son estas dos bases con aquí vienen también sus amortiguadores con los tornillos para la base ya los vamos a montar simplemente sacamos los tornillos uno dos tres y cuatro entonces vamos a montar los tornillos para ubicar las bases listo entonces lo único que vamos a hacer es voltear el herrame y vamos a ubicar los tornillos en cada huequito con un martillo si tiene uno de goma mejor si no con un martillo normal sino que el martillo normal deben de tener cuidado a la hora de golpear bueno entonces con un un golpe en seco si hacemos lo mismo para todos cuatro cuatro con un golpe en seco lo vamos a meter los tornillos y de nuevo vamos a voltear el mueble para ubicar las bases entonces vamos a ubicar las bases de la collarín estas van debajo de la tabla donde inicialmente miramos los tornillos por debajo entonces no las vamos a colocar simplemente así vamos a colocar los amortiguadores cuáles son los amortiguadores los que traen el caucho negro con con un esto se llama como un soporte para que no se deforme el caucho este es el que vamos a colocar inicialmente en la tabla todos los cauchos van de la misma manera de la misma manera eso es lo que inicialmente vamos a colocar ahora vamos a colocar perdón primero colocamos una arandela el caucho colocamos otra arandela encima y así mismo hacemos con los cuatro iniciales bueno una arandela abajo una arandela arriba y seguimos con todos los demás de la misma manera una arandela abajo una arandela arriba una arandela abajo y una arandela arriba ahora si montamos la base sobre esas arandelas las montamos y por último vamos a ubicar otro amortiguador sobre la base por último la arandela y por la obvia razón el tornillo que nos va a dar el ajuste o también lo mismo vamos a apretar con la mano y hacemos lo mismo con los demás listo amortiguador pequeño primero segundo la arandela que queda y tercero el tornillo que es el que nos va a dar el ajuste ok el tornillo debe entrar muy suavecito el tiene que entrar así que se mueva con la mano si ustedes lo meten como torcido el tornillo se va a endurecer y nos va a dañar la rosca y también va a ocasionar problemas entonces cerciórense que quede el tornillo alineado con la tuerca que lleva interna el entra muy suavecito con la mano no tiene por qué entrar forzado y por último el número 4 hacemos exactamente lo mismo si la máquina trae su herramienta sus llaves pero pues yo voy a utilizar la mía y lo único que vamos a hacer es ajustar los tornillos ahora si con una llave Bristol que normalmente ya las trae en su caja de herramientas vamos a ajustar hasta donde también sintamos resistencia al tornillo no debemos de apretarlo tampoco exageradamente para no ir a dañar el caucho amortiguador bueno y terminamos la parte de la base terminamos la parte de la base del motor y vamos ahorita a ubicar lo que es el acelerador de la máquina que ya lo vamos a mostrar bueno entonces en la caja de la máquina viene su caja de control en este caso esta marca trae esta caja de control y viene su llave de pedal o acelerador ok ya la vamos a montar acá en el herraje en el mueble vamos a mirarlo como va simplemente en el cable acá y vamos a montar la llave de pedal como la como nos damos cuenta de que queda bien con la varilla esta es una varilla del pedal para poder que accione el acelerador obviamente vienen sus accesorios entonces vamos a continuar con la varilla del pedal simplemente la vamos a ubicar en las bases que inicialmente armamos del pedal y la otra varilla en la llave de pedal que es la parte de abajo cierto por ahora vamos a ajustar solo con la mano listo ahora ubicamos la llave del pedal con la la llave perdón ubicamos la varilla de la llave del pedal con la varilla del pedal la unimos con este soporte y le vamos a dar un pequeño ajuste como para mientras yo como me doy cuenta que esto queda alineado simplemente ustedes aquí lo van a ubicar que quede la varilla no así ni para acá sino que quede lo más alineada posible para poderle ahora sí apretar los tornillos entonces ya entonces ahí alineamos la llave pedal y vamos a ubicar los tornillos en sus huequitos los orificios ya taladro pues obviamente es más fácil pero si no tiene pues les toca con la con el destornillador de estrella en este caso serían estrellas estrellas final de un carro listo listo seguimos luego por último para que esta llave esta varilla quede bien lo único que le vamos a hacer es dar la altura con la llave 10 aflojamos ahora sí y le vamos a dar una altura de acá de ángulo donde ustedes se sientan cómodos nosotros pues ya tenemos un nivel aproximado de grado cierto entonces estos grados que se ven aquí que no quede ni muy arriba ni tampoco muy abajo si entonces lo van a poner como un promedio de altura para su comodidad igual con ustedes ahorita que terminemos de armarlo van a notar esto como ustedes lo pueden mejorar en su con su piel listo y obviamente aquí la llave vamos a apretar las tuercas le vamos a ajustar las tuercas vamos a ajustar las tuercas ¿por qué? porque ya estamos terminando lo que es la parte del herraje ¿verdad? aquí sería ideal con dos llaves para darle un buen ajuste lo mismo arriba y ya la máquina quedaría así que lista con su armado si su máquina tiene esta caja de control simplemente la vamos a ubicar acá casi de frente también que no sobe más o menos un centímetro y que quede al lado del hueco de la antena ¿listo? simplemente vamos a colocar con los tornillos de ajuste ¿listo? ajustamos y ajustamos esa ya es la parte final del herraje de la máquina collarín industrial ¿ok? ya quedó ajustado ya quedó armado esa es la primera parte del armado de la máquina collarín industrial lo que es la parte del mueble y ahora continuamos la montura del cabezote con su antena seguimos con la parte con la parte de la montura del cabezote en sus accesorios trae estos cuatro tornillos ¿sí? y que lo vamos a ubicar en todos estos puntos o esquinas de la base de la collarín que en este caso sería esta color negro simplemente lo vamos a colocar también van atornillados ok y vamos con un destornillador de pala a terminarlo de ajustar uno dos tres y cuatro listo por ahí ya colocamos los tornillos base y en sus accesorios también trae los amortiguadores estos amortiguadores van encima los imetes encima de los tornillos que acabamos de ajustar y lo vas a poner ahí pausenlo ahí entonces este es el cabezote de la máquina collarín en este caso es marca Kinter pero el armado es para cualquier marca de collarín es el armado es exactamente el mismo listo entonces continuamos ya ubicamos los amortiguadores ahora vamos a ubicar el cabezote encima de esos amortiguadores la máquina tiene un peso considerable pues pidan ayuda si no pueden cargarla pidan ayuda a su pareja o a alguien que tenga bolsita y la vamos a levantar y la vamos a montar en medio de sus que quede bien montadita en sus amortiguadores bueno en sus cuatro lados ella queda totalmente firme listo y seguimos con la parte de sus accesorios que en este caso en sus accesorios trae la cadena para que es esta cadena para poder levantar el prensatela de la máquina que ahorita le damos una demostración ubicamos esto se llama S una S la ubicamos en esta palanca si no es palanca es con huequito pero eso no importa lo ubican en la palanca ubicamos la cadena la dejamos caer por este lugar listo dejamos caer y acá en la parte interior de la máquina que fue donde inicialmente armamos tiene ya su pedal para levantar el prensatela entonces simplemente lo ubicamos en la base y ponemos la cadena que quede el pedal también levantadito si no puede quedar pues muy abajo o sea que no queda así como caído entonces aquí lo vamos a ubicar que quede levantadito cosa que cuando yo accione este me debe de levantar acá muestame acá abajo si si yo acciono este me debe de levantar el prensatela listo para eso es esa cadena listo continuamos con la instalación en este caso esta máquina trae tres cables de los cuales se van a conectar en su caja de control la caja de control ahí perdonad entonces en este modelo de máquina tiene tres cables cada uno tiene una entrada diferente entonces no hay perdida a la hora de conectarlo en la caja de control lo ubicamos hacia abajo si sale acá abajo y en este caso montamos el cable por detrás del herraje ah pero aquí no me alcanza entonces simplemente lo ponemos acá de frente entonces viene sus orificios únicos entonces ahí simplemente lo vamos a ingresar muy bien a presión cada cable esta es una entrada como la del computador lo mismo vamos a ubicarla aquí tiene sus tornillos para que no se salga fácil los apretamos con la mano no hay necesidad de estos tornilladores y por último esta es la lámpara que sería tiene su llave entonces no tiene perdida y lo vamos a simplemente conectar la máquina en este caso ya quedó ya en este caso ya quedó los cables me faltó uno que sería la llave pedal esta llave pedal fue la que inicialmente montamos esta es la que nos acciona a la hora de acelerar aquí nos mueva la máquina listo entonces esto si lo podemos dejar acá atrás y puede ser así como enrolladito para que no quede tan colgante los cables y mira que este también tiene su este también tiene su su único entrada entonces simplemente lo vamos a ingresar a presión y ya quedaron son cuatro cables listo inicialmente dije tres pero son cuatro lámpara llave pedal motor y cable de poder si entonces básicamente ese es el armado de la máquina collaring industrial y por último que vamos a quedar en el video lo último que vamos a hacer es ubicar la antena o portacono que es donde van con sus hilos ya continuamos bueno mira esta ya en este modelo trae caja pero hay modelos que la traen bolsa pero en este modelo trae caja entonces sacamos la caja de la antena o portacono aquí viene su portacono completo entonces sacamos los platicos y aquí vienen varios complementos de la antena entonces primero ubicamos este que trae aquí el el de la tuerca es el primero que vamos a montar en el mueble por lógica aflojamos la tuerca ponemos este es un amortiguador lo ponemos en el huequito y por debajo vamos a instalar la tuerca por ahora también la ajustamos con la mano no hay necesidad de con llave y por último cuando terminamos lo ajustamos con llave seguimos aquí vienen otros dos estos dos son tubos estos dos son como las bases de los portaconos hay unos hay uno que tiene unos orificios como de teflón no se si lo notan en el video aquí se ven orificios de teflón y hay otros que no tienen teflón no tienen nada vamos a sacarlos vamos a sacar entonces aquí se ve uno con orificios de teflón y el otro no tienen cual es la diferencia que los que no tienen van en la parte inferior de la antena vamos a hacer lo mismo con el más cortico son uno largo y uno corto dos sin teflón y dos con teflón si entonces estos dos que no tienen teflón los vamos a poner en el tubo inicial con el más largo lo vamos a montar en el tubito así le damos una altura pues promedio una altura que no quede ni abajo ni arriba seguimos con el más pequeño seguimos con seguimos con el que es más cortico se lo ponemos encima igual no importa si este queda arriba no pasa nada lo vamos a ubicar con la mano seguimos con los portaconos que son los palitos con tuerca llama portacono y vamos a ubicarlo en cada orificio iniciando en la esquina o sea aquí el primero el segundo lo vamos a ubicar el primero saltamos al último ¿por qué? porque aquí me quedaría el plato junto entonces no me sirve entonces lo vamos a ubicar en el segundo el último primero ajustamos con la mano seguimos con este y así sucesivamente los portaconos ¿ok? por ahora con la mano no necesidad de llave ¿ok? ahí es donde ya le vamos a ingresar sus sus portaconos que son estos en teplom simplemente lo vamos a ingresar a presión ingresamos a presión a presión y por último ah no antes penúltimo sería sus amortiguadores del hilo esto es para que no suenen tanto en la vibración ubicamos acá y por último ahora sí le vamos a ubicar los complementos de los hilos esto es para que los hilos grandes no se muevan tanto entonces simplemente lo vamos a ubicar a presión 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 y presión ¿ok? seguimos con la segunda parte de la antena que son los que ya tienen los teplones ¿cierto? entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero hacia arriba pues ella trae normalmente este este complemento negro es como un cauchito como para tope ¿sí? entonces lo vamos simplemente a ubicar el grande ¿sí? con los teflón con los orificios de teflón si no les cabe mucho acá entonces la aflojamos la tuerquita lo más que se pueda para que ingrese facilito ¿listo? aquí la apretamos un poquito con la mano entonces mira ¿cuál es la forma? que estos orificios de teflón queden en este caso así ¿sí? porque por aquí es donde van a entrar los hilos entonces vamos a ubicarlo allí ¿se nota? seguimos con el pequeñito la misma forma pero de ángulo o sea aquí apretamos con la mano ¿ok? entonces hasta ahí vamos claro ¿ok? entonces simplemente esto ahorita lo vamos a montar con una abrazadera que ya les voy a mostrar entonces lo que debe quedar es que los huequitos de teflón queden hacia arriba ¿listo? sigue les voy a mostrar aquí en sus accesorios esta es la abrazadera que ahorita la vamos a utilizar y continuamos con con esto me dice ¿listo? entonces aquí simplemente esta parte este complemento lo ubicamos hasta la mitad más o menos hasta la mitad ¿sí? en ese complemento le vamos a ubicar esta varillita como en ángulo en L la vamos a ubicar en este huequito del complemento y por último aquí también mira que esta varillita con este complemento en teflón también trae unos orificios en teflón entonces los orificios en teflón los vamos a dejar en este ángulo y ahora sí empezamos a ajustar lo que es la tornillería para que esto no se nos vaya a caer ajustamos la tornillería y empezamos a ajustar la tornillería más sin embargo voy a hacerlo más fácil desde acá ¿listo? este es el complemento o abrazadera del tubo de la antena entonces simplemente lo ubico acá ¿qué debo hacer? pues repartirlo de mitad en la mitad entre los dos tubos si se nota aquí que queden como en la mitad ¿ok? entonces aquí lo nota y apretamos con un destornillador estrella o de pala igual manera sirve cualquiera de los dos aquí ya empezamos a ajustar ajustamos y ahora sí terminamos de armar la antena aquí ya la terminamos de ajustar entonces hacemos los que vienen los tres los dejamos atrás los que vienen dos los dejamos a mano derecha hacemos exactamente lo mismo con este ángulo mira que aquí trae tres y dos simplemente lo que vamos a hacer es girarlo ¿sí? para que quede los tres con tres y dos con dos ¿sí? y este es lo más alineado posible a a la máquina donde van a ir los hilos porque aquí donde van a ir los hilos ¿listo? entonces aquí obviamente vamos a ajustar todo lo que es tornillería ya ustedes allá en casa pues la van a atornillar aquí yo estoy haciendo unos ajustes rápidos como para el video ¿ok? y acá lo mismo el ángulo que nos quede el ángulo hacemos exactamente lo mismo quitamos y hacemos lo mismo acá ¿ok? entonces básicamente esto es el armado de una máquina Coyarin industrial para que ustedes pues ya la puedan armar propiamente en su casa cualquier inquietud o duda pues obviamente se comunican con su distribuidor o nosotros que somos Maquitec a la línea de Whatsapp que ya ustedes la tienen nos informan cualquier eventualidad para poder despejar cualquier duda ¿ok? por último ya para finalizar el video y finalizar el armado de la máquina esto es un complemento del del sesgador ¿cierto? generalmente este casi no se usa pero en el caso del usuario necesita hacer mucho mucho sesgo debemos de montarlo ¿cómo se monta? o ¿cómo se arma? de la siguiente manera aquí vamos a sacar todo viene la varilla grande pequeña y su base para sesgo ¿ok? ¿cómo se arma? simplemente la base del 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 plato ¿cierto? sacamos todo sacamos y perdón entonces continuamos con el video entonces la base del plato ¿cómo lo armamos? ponemos esta varillita este tubo sobre la base ajustamos por ahora con la mano ¿sí? ubicamos esta abrazadera vamos a montar hasta casi abajo porque aquí ya va el tubo largo y lo ingresamos en esta abrazadera aquí podemos ir apretando un poquito para que no nos vea tan fácil así aquí tiene sus tornillos esos tornillos ajustamos un poquito y ¿cómo lo vamos a montar? entonces en este sector se monte ubicamos la base montamos el plato de sesgo y lo que vamos a hacer es como alinear el plato que no vaya a quedar rozando aquí y esto también que no vaya a quedar rozando con nada que no vaya a estorbar en la máquina entonces lo alineamos de esa manera sostengo ¿sí? sostengo allí saco todo y vamos a montarle los tornillos metamos los tornillos en la base porque ya lo medí y simplemente apretamos ahora sí como ya lo tenemos casi que armado lo vamos a montar lo apretamos vienen sus estas son guías para el sesgo simplemente lo vamos a ubicar en este tubito con la presión ya lo saquen de aquí lo montamos primero y segundo todavía no importa la posición tercero perdón tercero listo y ahora sí lo ubicamos en la abrazadera listo y la altura la da es con el sesgo entonces aquí la vamos a cuál es el portasesgo este acá montamos el plato esta la podemos dejar lo más cerca posible al plato esta que le siga y por último aquí para que nos guíe el sesgo ok ahora sí terminamos con el video del armado de la máquina follarín industrial queda totalmente completa vamos a dejarlo un poquito por acá para que se note más y eso es todo señoras y señores